Mi nombre es Rosamelia Borges López y el negocio es estética, un salón unisec. Se corta el cabello, uñas, pedicure, pestañas, tintes, bases, de todo. Pues antes era más chico, no teníamos tanto material, estaban de diferente manera la instalación. Se fue remodelando con el paso del tiempo. Eran menos muchachas, estaba diferente, pues no estaba bien adaptado todavía. Estaba muy decaído por un amigo. No, pues como lo tengo en el WhatsApp y miré que subió trabajando y le pregunté, ¿a dónde trabajas ahora? Y ya me dijo, y fue cuando me lo ofreció, no, pues estoy en una financiera, así y así, me dijo, cuando se te ofrezca, te hago el trámite, ya tú dime. Pues con una compañera de aquí y con una amiga. El material, herramientas, cositas así que le faltaba. Sí, pues esmaltes, acrílicos, limas, lámparas, los drills, en eso se fue. No, pues ya es más rapidez al momento de atender a las clientas, ya es más rápido. Por ejemplo, los drills, es más rápido que estar limando a pura mano. Y pues las pinturas, los colores, más colores variados, los geles. Las lámparas ya, las otras lámparas ya no funcionaban al tiempo. No, pues se programa uno para tener, por ejemplo, una semana, guardo la mitad, la otra semana, la otra y así. Para no atrasarse, pues uno. Pues los invitamos a que vengan a hacerse uñas, pedicure, manicure. Estamos ubicados por las 5 de febrero, 425, entre Zaragoza y Galeana. El horario es de 9 a 7 de la tarde y para agregar citas es el teléfono con 41-66-1429. Y tenemos redes sociales, es Tutulinails en Facebook y en Instagram, para lo que se les ofrece. Muchas gracias por lo del préstamo, está muy bien, la verdad. Muy cómodos los pagos y muy buena atención de las personas. Gracias por ver el video.